La verdad que estoy muy contento, muy agradecido sobre todo al club por el esfuerzo, pero también consciente de que he tomado la decisión correcta y eso para mí es muy importante de cara al futuro, de cara a lo que se nos viene y bueno, seguro que con esta mentalidad y con la ayuda de todos los que estamos formando parte del club, vamos a conseguir el objetivo. Palabras de un agradecimiento eterno porque lo que me han hecho sentir aquí es la verdad que para mí inolvidable, al final el cariño de la gente, de los niños sobre todo también eso es algo muy sincero, muy natural y la verdad que yo lo valoro muchísimo y todo eso la gente lo ve, la gente de fútbol, la gente aficionada lo ve y creo que por eso se sienten identificados conmigo.